La operación del drenaje salió bien Maris Abrel, feliz por Paloma, gracias a Dios la operación del drenaje salió bien Este viernes, la periodista Maris Abrel contó en Instagram el difícil momento que atraviesa a raíz de algunos problemas de salud de su hija Paloma Para los que no saben, le hicieron una tomografía a Paloma porque la veíamos caminando mal, sin fuerza ni equilibro Total que le encontraron mucho líquido en el cerebro y una mancha que ahora verán que es, expresó la periodista Y añadió conmovida, estamos internados en el flenille esperando al neurocirujano Ella super bien, como puedo Llenándola de amor y risas Lloró a escondidas Y Paloma se da cuenta y se ríe de mí Finalmente, por la noche, Marisa volvió a volcarse a las redes para llevar tranquilidad tras la exitosa intervención de Palo Gracias a Dios la operación del drenaje salió bien Ahora a esperar la tomografía de mañana para ver el tumor y empezar a tratarlo Un tumor Chiquito y no le tenemos miedo porque con tanto amor de ustedes, lo vamos a hacer desaparecer Almohadilla fuerza Paloma Almohadilla recen por Paloma Almohadilla amo a Paloma Almohadilla amor Almohadilla dios Almohadilla sanación Almohadilla prana Almohadilla Escribió en Instagram, junto a una imagen de Paloma Y Teatro Y 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